Ahí se guardó el cartel de 5, ahora sí señores, se largó la final, Mohamed y Franetovic, Franetovic y Mohamed, y ahí está el Tucumano, el Tucumano adelante, le ganó en la partida, el de Venado Tuerto se acomodó Fernando III y Albertengo, y ahí está el Ponchi Torres, y lo va haciendo el Chapurín Agustín Herrera por afuera, y otra vez al Bucci, al Bucci con inconvenientes, adelante el Tucumano, adelante el Tucumano de Yerba Buena, señores, que quiere la segunda consecutiva, arrancó bien la final, para el meta, y ahí está Franetovic, que ahora, ahora se quiere recuperar, y va por afuera, estira el frenaje, la bloqueada de Mohamed, y va por afuera Franetovic, mano a mano han quedado a como comenzó, como arrancó la clase 12, el ataque de Franetovic, que le tocó perder en la largada Sergio. Bueno, problemas para Penezone, y aquí un humito que aparecía en la mitad del pelotón, recta principal, primera vuelta, Albertengo ya también está en la pelea, en una baldosa, y atención, le puede meter el auto, y le quedó el hueco, va Franetovic, no le afloja a Lucas, mames, mames, que no quiere perder la punta, y Franetovic aplica la potencia, los dos a la par, en la recta principal, se quiere meter a Albertengo, a ver cómo se miran. Si quiere meter a Albertengo, se van relojeando, y mira por un lado, y mira por el otro, y no le alcanzan los espejos, y los tres son una línea espectacular, Albertengo, que no se toquen a Albertengo, primero, y se tocaron, y se tocaron, qué lástima señores, qué lástima, se tocaron afuera, afuera Abdala, y Mohamed que va perdiendo muchísimo, qué lástima, qué lástima, venía haciendo una gran maniobra, los cuatro, los cuatro luchando por la punta, y ahora Albertengo que salió desacomodado, y Franetovic, Franetovic, que quiere ir a buscar la punta una vez más, lo cierto es que cambia, cambia, todo cambia la punta. Ahí le gana la posición a los dos, ya está definido el primer lugar, pero viene el auto 17, el de Hanna Abdala, y se produce el toque, lamentablemente, se auto elimina con Lucas Mohamed, Mohamed que había buscado por afuera, observen, hasta aquí parecía todo bien, busca por adentro el puntano, y se produce el roce entre ambos. Y ahí aparecía también la máquina de Tapita Vidal, y de Pierre Mattei, y de Percas, y se van juntando todos, y puede cambiar la punta, y por afuera, y por afuera, sí señor, Franetovic, ahora nuevo líder, lo madrugó. Ahí está Franetovic, adelante, Albertengo segundo, y Albertengo, Albertengo que quiere, Albertengo que puede, que final espectacular señores, otra vez, otra vez el de San Jorge delante. El roce viene Fontana, está tercero, un segundo de la punta, de costado Fontana. Fontana de costado lo pudo, lo pudo acomodar señores de Rappi, más que controlado, le cambió la trayectoria de Franetovic, Franetovic que quiere ser otra vez, el nuevo líder, el nuevo puntero. Y a ver cómo termina esto, la cámara borla con el desempeñador, que ya está adelante nuevamente, se van prestando la punta de la carrera permanentemente. Cuando vemos que se queda Pérez y Señor, Río Uruguay Seguros, sponsor oficial del turismo nacional, una empresa con calidad certificada, y el motor. Se rompe Franetovic. El motor de Franetovic, señores, problemas para Eber Franetovic cuando venía adelante, y claro, no lo pueden creer, qué lástima, qué pena señores, venían haciendo una lucha, una carrera extraordinaria entre Alvertengo y Franetovic que ahí queda. En la carrera de La Plata, penó en la serie, se rehizo en la final. Aquí la serie fue bárbaro, pero en el momento de aplicar la potencia, se rompe la planta impulsora, o lo suma una manguera de aceite. Lo cierto es que dejó un reguero de aceite en ese sector, pasan por la recta principal, ahora cumpliendo otra vuelta, y lo tenemos a Alvertengo, ahora con Fontana. No lo puede creer, ni Juanchi Bertozzi, ni Eber Franetovic. Dos carreras como candidato y muy pocos puntos sumados. Ah, mirá vos, el tanque que había ganado aquí, en la primera participación de la categoría en la clase 2. Aquí está este pelotón nuevamente doblando hacia la izquierda, hoy lo atendieron. Lo atendieron a Julián, lo atendieron a Julián. Ahí quedaba. Dos veces. Sí, pero puede volver rápidamente, puede volver rápidamente, era Berdeguer, el que se pasaba y lo atendía Nacho. Ah, mirá, de costado. Ah, la atención, los problemas para Pierre Matei. Pierre Matei que venía en la posición número 24, y ahí está, se iba ancho y cruza la pista. Sí, sí, aquí lo van buscando a Luisito Faija, lo dejaron sin pista, y quiere volver ahora con el gol, el tren, y vuelve nomás. Pero me parece que hay problemas, se va quedando nomás, se va quedando Luis Faija. Viene y otra vez la imagen de Bañera, Bañera que quiera avanzar, Bañera que lo puede hacer. El 5, los laterales, y comienza a enderezar prácticamente el fin de semana porque se mete dentro de los 10. Alegría en San Jorge, será victoria más para Guillermo Albertengo, que va doblando en la última curva, se va metiendo en la recta principal. Ahí está la bandera Cuaro, va a ganar el de San Jorge, va a ganar Guillermo Albertengo, va a ganar... ¡Gono! 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 Gana Guillermo Albertengo, una final durísima, peleada, luchada, sobre todo en la primera vuelta, se pudo nomás, con el Renault Clio ganador. Como lo dice Luis Zócalo, ahí está Albertengo, en la vuelta de honor, alegría para todo el equipo de Giacone, Albertengo se quedó con la segunda final del año.